Hola, las elecciones regionales y locales de hace unos días evidentemente produjeron unos cambios quizás sustanciales en el desarrollo de lo que es la democracia representativa en el país. El afianzamiento y el empoderamiento de lo local y de lo regional. Es muy probable que en un momento dado tengamos desarrollos interesantes en el futuro inmediato de la historia democrática de Colombia. ¿Por qué? Porque es en lo local y en lo regional donde se pueden jugar las instancias definitivas de cambios posteriores. Valga decir, el empoderamiento de alcaldes, de halls, de gobernaciones, de consejos, etc. puede incidir directamente en las reformas necesarias que este país necesita para entrar a la modernidad y para salir del pre-feudalismo en el que hemos vivido durante tanto tiempo. ¿Qué se puede hacer desde el local y de lo regional? Fortalecer una cantidad de instancias para que generen una influencia fundamental sobre lo nacional. Un universo nacional que está totalmente circunscrito a la corrupción, al clientelismo, a la posverdad, al dominio de las hegemonías políticas. Pero en los municipios y en las regiones las cosas están cambiando. Por ejemplo, en materia de educación, en lo local y lo regional se pueden adelantar pequeñas reformas que den el piso teórico y práctico para que posteriormente, de una manera general, el país las asuma. Lo mismo puede pasar con la salud. Evidentemente, en las regiones se pueden presentar reformas paulatinas de las condiciones del agrocolombiano. No solamente en la restitución de tierras, sino en la reforma agraria de la cual el país está pendiente hace 100 años. El tema de las pensiones es mucho más complicado. Depende de lo nacional. La reforma urbana, el acceso a la vivienda de la gente, se puede tramitar a través de los poderes locales. Igualmente, las condiciones laborales no necesariamente tienen que pasar por una reforma que pase por el Congreso y por el Poder Ejecutivo, donde todo está amarrado. La misma infraestructura puede ser decidida desde los municipios. Que Soacha y Facatativá se pongan de acuerdo para el tren con Bogotá, por ejemplo. La información, ese terrible problema de antidemocracia, también puede tener formas muy importantes de participación y de profundización en lo local y en lo regional. Crear medios, generar información, generar conciencia. Y, de alguna manera, todo esto lo que tiene que conducir es a preparar las condiciones desde el empoderamiento local para que en un momento dado se produzca, ojalá en 2022, un cambio mucho más fuerte y mucho más profundo en materia de democratización de la vida colombiana. Eso es lo que se puede ver básicamente como una especie de perspectiva hacia el futuro, llena de promesas por cumplir, evidentemente. Pero esto que pasó, que en las regiones y en lo local estén cambiando las cosas, tiene que proyectarse hacia lo nacional. No esperemos que los poderes grandes, ejecutivos y legislativos, nos vayan a cambiar la historia del país. Hay que hacerlo desde abajo. La pirámide la vamos a construir por las bases, porque no se puede, por lo pronto, construirla al revés y no ser indicado. De tal modo, pues, que el futuro está ahí y hay que construirlo. ¡Café picante!